Sí, pocas veces al hacer los trabajos, ya sea paner, trapear o incluso cocinar y lavar los trastos. Muchas veces puede ser de acomodar mis cosas en mi cuarto. Un hogar saludable es aquello que brinda seguridad y protección, ofrece intimidad, es confortable y contribuye al bienestar de cada una de las personas que lo habitan. Esto incluye no solo la casa, sino también la familia misma, el entorno inmediato ya sea en la casa.